Bienvenidos, somos el noticiero de todos. Fue extraditado a los Estados Unidos Álvaro Córdoba, el hermano de la senadora Piedad Córdoba. ¿Cómo fue todo el operativo? Se lo preguntamos a esta hora a Estefany Valencia. Estefany, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Pues el procedimiento inició muy temprano esta madrugada la extradición de seis ciudadanos colombianos, entre ellos Álvaro Córdoba Ruiz, quien fue entregado a la DEA y partió en un vuelo privado tipo charter. Aquí en el aeropuerto militar de Catam se llevó a cabo todo el protocolo de extradición que incluye la revisión de su estado de salud y las condiciones en las que viajaba y también, por supuesto, la verificación plena de su identidad. A las 9 y 30 de la mañana despegó la aeronave rumbo a Estados Unidos en donde, recordemos, es requerido por las autoridades precisamente por delitos relacionados a narcotráfico. Lo que dicen las autoridades es que él sería el encargado de coordinar la compra de droga en laboratorios en Cauca, Nariño, en Putumayo, para grupos relacionados o aliados a alias Gentil Duarte y el Clan del Golfo y posteriormente sacar la droga del país. Segundos antes de ingresar a la aeronave, Córdoba alzó los brazos y gritó que es inocente y que lo va a demostrar en los Estados Unidos. A las 4 de la mañana, funcionarios del INPEC, Dijín e Interpol le notificaron a Álvaro Córdoba en su celda en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota sobre su traslado. 20 minutos después, salió de la cárcel en el sur de Bogotá, custodiado por la Policía Nacional en un vehículo de Interpol hacia el aeropuerto militar de Catam. Allí en la pista ya estaba listo el avión de la DEA. Junto a Córdoba caminaron cinco extraditables más que tomaron el vuelo y a las 9.30 de la mañana se subieron al avión que los extraditó formalmente a los Estados Unidos. Las últimas declaraciones que se conocieron de Álvaro Córdoba fue este video en el que se despide de su familia, en especial de su hermana Piedad Córdoba. ¿Y quién ha tenido que sufrir la traición de sus supuestos compañeros de bancada del pacto histórico quienes solo por luchas de poder y por ambiciones han olvidado sus propias luchas de la izquierda? Álvaro Córdoba es requerido por el Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados a narcotráfico.